En horas de la madrugada del 25 de mayo, alguien hizo una travesura, andaba con ganas de divertirse y tiró mojarras en la reciente inaugurada Fuente de los Estudiantes, en la punta del parque, lo que significó que no sólo hubiera ese aspecto poco agradable, sino que un par de esos pececitos se hayan ingresado en la zona de bombas, lo que significó tener que hacer un mantenimiento urgente de limpieza de los filtros y evacuar las mojarras que habían sido ingresadas a la fuente, a los efectos de poderla poner en marcha nuevamente y que recobre el brillo y la paisajística que está brindando en el sector ese puntualmente de la ciudad. ¿Qué cantidad de pescados tirados? Debe haber sido unas 20, 25 más o menos mojarritas que, bueno, por suerte se detectaron muy rápidamente, la detectó la gente de Obras Públicas en las primeras horas de la mañana y, bueno, después personal de la Dirección de Espacios Verdes, que es quien tiene a cargo el mantenimiento de la fuente, se hizo presente para trabajar en ese sentido y a la última hora, el personal, nuevamente personal de Obras Públicas, ya la pudo poner en marcha.